¡Ey! ¡Necesita un cucho! ¡Necesita un cucho! ¡Sí, no! ¡Ey! ¡Vamos, Raita! ¡Que no se caiga! ¡Que no se caiga! ¡Dale, pepa! ¡Enpepado! ¡Toma la estrada! ¡Toma la estrada! ¡Toma la estrada! ¡Toma la estrada! ¡Te tengo a reír con una abogacha! ¡Viva! ¡No tiene más, brudas! ¡Unido! ¡Igual la costó una abogacha! ¡Me da 5 acostos! ¡Para nada, para toda la venta! ¡Vamos a la cocheza! ¡La cocheza! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Ya, ya! 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 ¡Ya! 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 ¡Ya, ya! ¡Ya! 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 ¡Cuáles son... ¡ otros! ¡Alarga!